Hola muchachos, mi nombre es César Navarro, llevo más o menos 12, 13 años en el mundo, en este medio de la televisión, del cine y del teatro. Me parece, me están contando sobre la idea que tienen ustedes en cuanto a cortometrajes de hacer cine con las uñas, hacer cine sin presupuesto, estoy sorprendido, de verdad, gratamente, porque hacer cine en este país es muy difícil, hacer cine es muy costoso y ustedes están haciendo cine de una manera muy sencilla, en diferentes formatos, con cámaras de celulares, me están hablando de Hi8, en fin, de iPod, de MP3, mejor dicho, o sea, es una idea sorprendente y los felicito, los felicito de corazón, yo amo el cine, esto es una forma de llegar a muchas personas para que cuenten sus historias, para que cuenten sus ideas y las materialicen en esto, en la pantalla grande. Nada, les mando un saludo muy especial, me están invitando a la premiación, espero estar ahí con ustedes, y nada, para adelante, es un excelente proyecto, disfrútenlo y amen el cine, el cine es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.